Gracias y paz hermanos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Yo acabo de salir del gimnasio, estoy con la vibra súper alto, he estado aquí haciendo un poquito de deporte, que eso siempre viene muy bien para amarse uno mismo, ya sabéis, recordar el segundo mandamiento, obedeciendo al Señor Jesucristo, y el Señor me ha llevado a traeros este vídeo, no quiero que sea muy largo para que no sea muy pesado y que lo podáis ver entero, y todo tiene que ver con el día de ayer, que un señor que se llama Isaac Fuentes, con el que yo tuve un debate hace como un año y medio, dos, me escribió ayer un comentario en el canal, y me dijo que estos vídeos, vlogs, estos vídeos de predicar por la calle y tal, que era muy buena idea, y que si podía tomar esta idea, y yo le respondí que esta idea no es mía, esta idea es del Señor Jesucristo, o sea que realmente esto yo ya no lo he inventado, lo ha inventado el Señor Jesucristo, y ahora os voy a leer unos cuantos pasajes muy breves, pero nosotros tenemos que predicar, y predicar en la calle, si no nos dejan predicar en las iglesias, tanto en la iglesia católica y romana, ahí predican los, como se dice, los sacerdotes, y en la iglesia evangélica predica el pastor, y por ende, pues los hijos del pastor, como si fuese aquello un reino, un reino privado, así que, pues ahí no nos van a dejar, entonces, tenemos un mandamiento, varios mandamientos muy importantes, que es de predicar, pero si ahí no nos dejan, que podemos hacer, la calle es gratis, youtube es gratis, cualquier otra plataforma, redes sociales, eso es gratis, y ahí te dejan, que impedimento tienes, vámonos a Marcos capítulo 16, fijaos lo que dijo el Señor Jesucristo, versículos 15 y 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere fuere bautizado, será salvo más, el que no creyere será condenado, fijaos lo que dijo el Señor Jesucristo, que tenemos que ir a predicar el evangelio a toda criatura, se lo dijo a los cristianos, nos lo dijo a nosotros, por lo tanto, si tú estás en casa, viendo Netflix, en el sofá, continuamente, sin hacer nada, diciendo, yo soy cristiano, pero no obedeces este mandamiento, recuerda que se nos conoce, y Dios nos conoce por nuestros actos, por nuestras obras, y no me vale la excusa de que no sé hablar, no me vale la excusa de que voy a predicar, porque puedes leer un par de versículos, puedes estudiar doctrina, la página web del hermano Tito es buenísima para aprender doctrina y saber predicar, y es totalmente también gratuita, no hay que hacer ni teología, o sea, no hay que hacer universidad bíblica, ni gastarse el dinero en eso, es que el Señor Jesucristo te ha llamado a predicar, y si no lo estás haciendo porque estás en el sofá, Netflix y tal, luego no te quejes, no te quejes de que Dios no te escucha, no te quejes de que las cosas no te van como tú quieres, no te quejes de otros cristianos, de otros que predican, no critiques a los que sí ponen la valentía para salir ahí fuera, sabes, entonces no hay ninguna excusa, el Señor Jesucristo te ha llamado a predicar, así que sal y predica, yo lo estoy haciendo con un teléfono, tan simple como eso, luego vemos en Hechos capítulo 20 versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios, fijaos lo que dijo el apóstol Pablo, aquí en Hechos capítulo 20, dice el apóstol Pablo que su vida no estima preciosa, ¿por qué? porque pone primero a Dios, primero ir a predicar, primero llevar a todas las personas que pueda el Señor Jesucristo, porque él las va a llevar al Padre, entonces el apóstol Pablo liberaba a personas, porque cuando estás con el Señor Jesucristo eres libre, entonces el apóstol Pablo liberaba, como en la película de Matrix, que ellos salían a Matrix a liberar a la gente, pues eso es lo que hacía el apóstol Pablo, y es lo que hacía el Señor Jesucristo, y es lo que nos ha mandado hacer a todos, y ahora vámonos ya con los dos últimos versículos, pero es súper importante, es tomar nota, dice 1 Corintios 11, versículo 34, el apóstol Pablo dice, ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo, por lo tanto, si el apóstol Pablo, él le imitaba a Jesucristo, y si él salía a predicar, esa era porque el Señor Jesucristo también salía a predicar, y dice que ser imitadores de Pablo, por lo tanto tenemos que salir a predicar, entonces no te tienes que conformar con ir el domingo nada más a la iglesia, quedarte callado, vivir de tus emociones, cantar un par de canciones, decir que buena ha estado la predicación hoy, y ya está, y de lunes a sábado absolutamente no hacer nada, nada más que jugar videojuegos, perder el tiempo, irte con tus colegas, y ir a trabajar, y ya está, y a Dios qué, y qué de obedecer al Señor Jesucristo, qué hay de obedecer al apóstol Pablo, qué hay de eso, así que no me vengas con la excusa de que el pastor no te deja predicar, porque yo estoy aquí predicando, y es totalmente lo que tú tienes que hacer ahora mismo, y luego vámonos a Filipenses, capítulo 2, versículo 5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, es decir, nuestra actitud como cristianos, dijo el apóstol Pablo que tiene que ser la misma que la de Cristo, que la del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo salía y predicaba, predicaba en las calles, predicaba en el templo, predicaba en los montes, predicaba en las plazas, por lo tanto ahí tenéis, imitar a Pablo, como Pablo imita a Cristo, y tener la misma actitud de Cristo, así que ya no hay excusas hermanos, si yo estoy aquí predicando, vosotros también tenéis que salir, la iglesia va a avanzar muchísimo más, si todos vosotros salís y salís a predicar, pero si os quedáis en casa, si no hacéis nada, las iglesias son clubs sociales, donde uno va, se reúne, se lo pasa bien, está a gustito unas dos o tres horas, y luego como si nada, y el mundo, el mundo es una oscuridad ahora mismo, el mundo está lleno de vicios, el mundo está lleno de malos pensamientos, a lo bueno lo llaman malo, a lo malo lo llaman bueno, y está claro, o sea, el mundo ahora mismo es un desastre, es una oscuridad total, y tenemos que ser luz, pero como vamos a ser luz si el mundo no nos oye, si te encierras en la iglesia, cierras el candado, y ahí te lo pasas muy bien, y luego cuando sales no haces absolutamente nada, así que, hermanos, este es un mensaje de que la idea de salir a predicar, la idea de los videoblogs no es mía, es del Señor Jesucristo, y tenéis que salir, tenéis que hacerlo, tenéis que hacerlo, no lo puedo decir ni mejor, ni más claro, ni más alto, pero tenéis que salir a predicar a las calles, tenéis que salir, iglesia, a predicar aquí en YouTube, podéis coger un teléfono y hacerlo así, con la mano, predicando, hacerlo, trabajar para el Señor Jesucristo, trabajar para el Reino de Dios, ya no lo puedo decir absolutamente más claro, así que llevar a todas las personas que podáis a Cristo, y Cristo las llevará al Padre, liberar personas, ya con esto me despido, hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, sean con todos vosotros, y ya sabéis, hermanos, ya para terminar, aquí abajo tenéis un montón de enlaces, descripción, o sea, mi canal de Telegram, mi comunidad privada, ahí podéis entrar, también tenéis, hermanos, la página web del hermano Tito de Doctrina, tenéis también mi página web, el YouTube del hermano Daniel Mote, mi YouTube, el YouTube del hermano Tito, tenéis muchos enlaces aquí abajo en la descripción, para ser enriquecidos, para aprender, y para que salgáis a predicar lo que aprendáis, así que con esto me despido, hermanos, aprovechar el tiempo, que son muy malos, gracia y paz.